La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el calendario electoral para las elecciones atípicas para alcalde en el municipio de Tenerife, Magdalena, que se llevarán a cabo el próximo 22 de junio, por lo que durante esta semana se publicará la lista de los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación. El sorteo se realizará el 6 de junio, fecha en la cual se designarán los respectivos jurados que realizarán dicho proceso en ese municipio. El miércoles 11 de junio se publicará la lista de los ciudadanos designados como jurados de votación. Esta información se podrá consultar en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co o en la sede de la Registraduría Municipal de Tenerife.